Oh, ¿de qué tratará este video? ¿Un botel? Uh, 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 ¿este sintetizador? Ok, Kenia, no estaba esperando este sonido, y me gusta. Está poniéndome en una atmósfera, no sé, misteriosa. Y procesando más lo que hemos visto de este cuate que estaba corriendo en este hotel. Pues vamos a ver qué pasa. Él está llorando por ti, y tú ya ni lo piensas. Sigamos. Y así empezamos este video con Kenia Oz, ojo por ojo. Tan. ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Órale! Ok, me, oh, Kenia, me gusta, órale Obviamente tú ya estás en otro nivel en tanto a este cuate que ya ni lo vas a topar Ya saliste de ese mundo, él sigue en su toxicidad Pero vieron sus uñas, cómo estaban brillando y su ropa como de cuero de vampiro, no sé Es como que estamos aprovechando que es Halloween Y me gustó que el coro fuera distinto al verso, tanto instrumentalmente y el ritmo Gracias por esta nueva propuesta Ya te borré Ok, ok, perdón por pausarlo Y otra vez más instrumentos Cambios en la canción, muchas gracias, saben que eso me gusta Kenia lo hipnotizó y se lo llevó al cuarto ¿Y qué va a hacer? Quién sabe, a lo mejor se lo va a comer y lo va a desaparecer No lo sabemos Pero sus uñas nos van a tener que, pues por algo las mostraron, ¿no? Y hoy, cómo pega este distinto No sé si estamos en el coro, en el verso, no tengo idea Pero me gustó, me está llevando en esta montaña rusa de experiencias Instrumentalmente, ya ganó mi corazón Oh, sexy Hace rato subí de nivel y disfrutando para rogarte Oh Que le hizo, lo mató Se va a comer su sangre Es como un vampiro ¿Alguien sabe? Qué divertido se ve Cómo empieza a bailar y las luces empiezan a prender A apagar los colores Este rosa, azul, púrpura me gusta Y ella ya está en el éxito Está nada más para jugar, para ir a salir Beber No te va a pensar Ya no existes para ella Yo también Uh, el bajo La batería Uh Ya vimos pues que estaba corriendo el hombre Uh Truenos y todo Me gusta como estos efectos de sonido que tiene atrás Como de truenos Las voces de Kenia que están entrando y saliendo El ritmo Los instrumentos El bajo La batería Lo visual Mucho que procesar Pero nos está gustando Nos está entreteniendo Sigamos Y en esta alberca Y en esta alberca Como en este hotel donde pasan todas estas cosas Y que les drenó la sangre Se los come después O solo los mata Con sus poderes Necesitamos respuestas Órale Que divertido video Comparado con los anteriores que he visto de ella Como que aquí Hablando de Halloween Porque está cayendo en estas fechas No sé si tuvo algo que ver Pero como que está jalando esos elementos Me gustó el ritmo de la canción La letra Sobre la experiencia de Kenia Con este hombre Que ya superó Y ella está en el tope En el éxito Y no tiene por qué estar con él Y la historia del video Como bailas sola Está divertida No necesita a alguien Y si te va a necesitar Te va a hipnotizar con sus ojos Para después matarte Gracias por la recomendación Me gustó mucho esta canción La voy a seguir Y no sé Vi a una Kenia todavía más suelta Como que se nota un crecimiento ¿Tú qué pensaste de este video? De esta canción